Hoy la verdad que fue un día histórico por un lado, emocionante por estar acompañando al viejo Expreso Patagónico en su aniversario también, pero también en el marco de una gran nevada que se dio, que estábamos esperando, que necesitábamos, así que muy contento, un marco muy lindo, un día muy importante para los argentinos y las argentinas y en búsqueda de eso, de esa visión que tuvieron nuestros próceres para hacer la Argentina cada vez más grande, con muchísimas dificultades, pero bueno, en el trabajo, en el día a día de poder concretarlo. Mirá, hay muchos proyectos que estamos en gestión, necesitamos también del acompañamiento de los proyectos técnicos que tiene que evaluar y llevar adelante el municipio, por un lado estamos muy próximos, me comentaba el Ministro Aguilera que se había retrasado la licitación de la toma de la aguitrera, pero está prevista para el mes de junio, estamos trabajando, hace unos días ya le informaron al Intendente también, y aparece en el boletín oficial un nuevo ATN que se transforma en ATP porque pasa a la provincia y ya fue depositado al gobierno municipal, estamos trabajando en servicios para Valle Chico, en los próximos días esperamos tener buenas noticias respecto a eso porque el financiamiento es posible y está acordado, pero bueno, necesitamos trabajar y generar una sinergia junto con el municipio local para que podamos tener los proyectos y se puedan presentar lo antes posible. Y por el otro lado, bueno, tratando siempre de generarle a los patagónicos, en este caso a los esquelenes, a los chubutenses también, esos diferenciales como por ejemplo hace unos días presenté un proyecto de resolución indicándole al gobierno nacional que cada vez que se tenga un bono para darlo, que tenga el diferencial por zona patagónica porque en el último recibido, por ejemplo, eso no fue tenido en cuenta, entonces de ahora en más en cada bono que se otorgue para poder paliar la inflación o para nuestros jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, que tengan en cuenta un promedio de la zona patagónica, digamos, de las distintas provincias, como también en Mendoza, en Cuyo, en Jujuy, que también tienen zonas inhóspitas, digamos, en otros departamentos del país.